Señor, sacianos con tu amor Señor, sacianos con tu amor Enseñanos a calcular nuestros años Para que nuestro corazón alcance la sabiduría Vuelvete Señor hasta cuando Ten compasión de tus servidores Señor, sacianos con tu amor Sacianos enseguida con tu amor Y cantaremos felices toda nuestra vida Alégranos por los días en que nos afligiste Por los años en que soportamos la desgracia Señores, sacianos con tu amor Que tu obra se manifieste a tus servidores Y que tu esplendor esté sobre tus hijos Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor Que el Señor nuestro Dios Haga prosperar la obra de nuestras manos Señor, sacianos con tu amor Señor, sacianos con tu amor Señor, sacianos con tu amor